Hoy asistimos a Viva Broadway, el evento con el cual Broadway League inició el mes de la herencia hispana con una celebración especial al aire libre en Times Square, New York. Aquí el orgullo de AARP es estar celebrando la mes de herencia de nuestra querida comunidad hispana y estamos por el cuarto año con el Broadway League y Viva Broadway para celebrar los latinos que están en Broadway y están cantando, bailando o están en la producción. Este evento es siempre posible porque tenemos amigos en la comunidad corporativa. Tengo que empezar con AARP, porque hace cuatro años AARP se presentó y empezamos a tener estas celebraciones justo antes del mes de la herencia hispana. Se hicieron presentes grandes artistas latinos con extraordinario éxito en Broadway como Lin-Manuel Miranda y John Leguizamo, entre muchos otros. ¿Por qué es importante para ti estar celebrando aquí en Broadway el mes de la herencia hispana? Un par de razones. Siempre voy a apoyar a la Viva Broadway, que el impacto en las audiencias latinas y más latinos viendo teatro es súper importante para mí. También estoy aquí con mi amiga Mandy González, que ella estaba en mi primer show, en The Heights, ahora está en mi próximo show, Hamilton. Y yo escribí una canción nueva para ella, que ella va a estar cantando por la primera vez esta noche. Es una oportunidad para nosotros celebrar y compartir nuestra cultura, nuestro talento. Y aquí estamos en Broadway, una de las comunidades más grandes de los Estados Unidos, donde los shows no se vuelven históricos, se vuelven parte de la cultura americana. Hispana heritage is New York heritage. It's so integrated and interwoven in everything we do, music, politics, our history, forever. Hispana culture has been at the beginning of New York culture. AARP New York, in all its work it's doing to promote what's happening and getting Hispanics here in New York City involved in the arts, and particularly on Broadway, is extremely important. It's important for people's lives, for the quality of their lives, and we think it's important to promote this. El programa incluyó apariciones especiales de estrellas como Ana Villafañe, quien interpretó el papel de Gloria Estefan en la obra On Your Feet. ¿Cómo ha sido tu experiencia con On Your Feet? Bueno, mi experiencia ha sido algo inimitable, algo excepcional. No me imaginaba interpretar la vida de Gloria Estefan, es algo gigante, es un ícono. Para mí es algo muy importante para ver nuestra gente representada en el escenario y en el entretenimiento de todas formas. Así que para mí es algo muy bello y para vernos en el escenario y para vernos también en el público. Así que eso es muy importante. Otros artistas que se hicieron presentes en Viva Broadway fueron Rodney Ingram, del Fantasma de la Ópera. Voy a cantar una canción de mariachi y para mí eso sí me lo llevo en el corazón, ¿verdad? Así que es, qué bárbaro, ¿no? Me siento muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. Que me digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Viva la lanza! ¡Viva México! ¡Sí, señor! Emma Faithfull, de Charly y la fábrica de chocolate. Recordar mi herencia, nuestra herencia de latinos, que mis padres, los dos eran inmigrantes de Cuba y de Nicaragua y ellos lucharon tanto para estar y llegar en los Estados Unidos. Entonces podemos, es muy importante apoyar y traer conciencia a los artistas latinos. Y Mandy González, de la obra Hamilton, cantando Fearless, escrita por Lin-Manuel Miranda. Mi familia vino aquí, de México, y trabajó muy duro para ser parte de este país. Y mi padre peleó en la guerra para este país, así que estoy muy orgulloso de estar aquí, standing en Broadway, porque tengo muchas personas que trabajan muy duro para mí estar aquí. Así que me hace muy orgulloso, y celebrar eso con otros latinos es una cosa muy orgullosa. Y estoy muy orgullosa, y estoy muy orgullosa, porque creo que es tan importante para educar la gente sobre nuestra cultura. I let you win, and I am less alone, I am less alone, I am less alone, I am less alone. You remind me of something I've always known. Viva Broadway tiene como objetivo ayudar a conectar el mundo de Broadway con audiencias latinas en todo Estados Unidos. It's great to be coming together in the crossroads of New York City and the theater district, and to kick off Hispanic Heritage Month. This event is part of Viva Broadway, which is a program of the Broadway League, that is, was designed to bring the Latino and Hispanic communities closer to Broadway, and in New York, and around the country. Este fue un informe de Jairo Zuluaga para AARP. Ahora tengo 50 años y ahora AARP es mi comunidad.